Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anet, más conocida como Tati Y el día de hoy, como dice en el título, la producción elige mis outfits sin probar Así es chicos y chicas, el día de hoy la producción, bueno no hoy, pero la producción eligió mis outfits En este caso fue totalmente la decisión de él Y vi cosas bastante extrañas, que quizás no son muy de mi gusto, pero quizás puesto se me vaya a ver bien, no lo sé Esto es como para fotitos Sí, de hecho las cosas que vi sí son más como para fotos, más que para cosas cotidianas Aunque ya me he comprado tanta ropa para la cuarentena Tengo miles de yogur, buzos, ropa que es súper cómoda, así como que estar en la casita y trabajar desde la casa Pero esta ropa que eligió la producción es totalmente lo opuesto, así que la verdad muchas gracias Porque en este tiempo ni jodiendo me hubiera comprado ropa así Por voluntad propia En esta oportunidad elegimos la misma tienda que fuimos la vez pasada, en este caso yo Pero ahora quise llevar a la producción para que él viera y él buscara ropita para mí Y vamos a comenzar de inmediato porque siempre los videos nos quedan como de media hora Siendo que grabamos como una hora cincuenta y tenemos que Y no, ahora queremos hacer la corta pero sigo hablando Sigo eso, sigo hablando Ya, ya, manté la ropa La primera prenda es un enterito Y se llega a precio bien en la cámara No, la verdad no Pero es bastante, bastante largo, ahí está, tiene sus bolsillos A ver, vamos a ver si son verdaderos o son falsos Verdaderos Tiene sus, ¿cómo se llaman? Tirantes Tirantes Pero son cruzados Sí, son cruzados Tiene un cierre atrás Por lo tanto va a entrar en mí, ojalá Y en cuanto a la talla, medida Sí, yo creo que sí me puede quedar, no sé Porque estoy un poco más grande que antes Después del 21 lo compré en la tienda EMA, como la vez pasada A 10.000 pesos Así que ahí vamos a estar probándola y calificándola No sé si me están moviendo, pero este es el primer conjunto Que no sé Dinos, igual, igual como que siento que te quedas petado ¿O no? En este lado acá No, pero si me agallo, quizás sí Me agallo Pero esto no me lo pude amarrar sola, así que No importa No le tenía a ti igual Pero esto va amarrado, ¿ya? ¿ok? Pero la verdad sí me gustó Me gusta esto Me gusta esto Me ve mi pancita de cuarentena, pero... No, no se ve nada ¿De atrás se ve bien? Sí, está bien, está súper De hecho esto mismo, esto, esto de acá, lo podía amarrar No sé cómo me vaya a quedar Así 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 Ah, sí, me gusta ¿Puedo hacerle un nudo? Sí, claro ¿Pero te gusta a ti? Sí Yo no, está Me agarré hasta que estigua casi como que... Sí, nunca la veo yo Pero la comarra que eligió él, lo opina él, porque según él, iba a quedarme todo bien Así que... No, yo nunca he dicho eso, nunca he dicho eso Pero si elegiste es porque se supone que me quedas Ah, es que yo se supone que tengo que tener un poco clínico Clínico No sabemos No sabemos ¿Y la nota? Ocho Ocho de diez Diez Sí Incluso... ¿Se acercaba con él? ¿Se acercaba con él? Sí, me gusta cómo te quedas Porque te quedas al cuerpo Sí, yo pensé que me quedas grande o chico Y de hecho se puede complementar con otras cosas, incluso con botas Sí, como las altas, como chines Sí Sí, creo que sí Sí, se ve bonito, está súper linda A ver... ¿Modelaje a solas? A ver si estoy de espalda La siguiente prenda es esta blusita camisa ¿Vas a hacer como polera? ¿Una polera? Sí, es elasticada Muy elasticada, miren Oh my god, usa toda la mentallera Tiene el cuello hacia arriba Fue del 21, talla L Pero la verdad es bien pequeña Pero yo creo que es porque se elastica harto Tiene los... La manquita hasta por acá Y vamos a ver cómo ayuda Me costó... Cuatro mil pesos Fue del 21 No Y a ver Queda bien Me lo pongo el cambio Es... Chihuahua Como que sí Es que tengo el espejo ahí ¿Ya pongo? Ya, sí ¿Te gustó? A mí sí A mí sí le gusta No, sí, sí está bien Como que justo... Mira, mira, mira Mira, mira Casi en ese... Ojo milimétrico Está... Está el pantalón ahí Acá termina el pantalón Y yo levanto y se ve... Ah no, casi Sí A ver, estoy dando... Estoy dando el paso Va Pensé que está ahí... ¿Justo? Sí Igual está como justo, justo ¿Y por delante? Por delante está bien Si lo que... Lo que importa es que la espalda no se te vea Y adelante sí Ah, ya ¿Te gusta que se te vea la espalda? Cóxico Ya, pero opina, opina, opina ¿Te gusta el cuello alto? ¿Te gusta cómo se ve los hombros? Sí, me gusta Porque más que allá de la espalda... La verdad es que lo que pasa es que no tenía expectativas de cómo tenían a quedar Sino solamente como que... La vi y dije... Mmm... Esta ropa le puede gustar, la verdad Y la voy a sacar directo Aparte que estaban súper difíciles porque tenía demasiada ropa Entonces tenía que estar así como que... Ah... Es verdad, es verdad ¿Pero te gustó? Ya, ¿qué nota? Siete Yo le doy un ojo, me gusta ¿En serio? Hermosa Ah, es cómoda Preciosa Sí Es como que... Pasa la prueba del perreo Sí Es como que no me sentí incómoda A pesar de que se me ve la pancita Me sentí como que... Es sutil Como que no es tan así como que... Sí, me gusta Así que apruebo Me gusta el color Me gusta que se elastica Me gusta el tono Sí La siguiente prenda es... Uh, me andás Sí, no me acuerdo ¿No te acordabas? No, no ¿Cuándo lo acordé? Esa es para... Por ahí Está bonito ¿Te gusta? ¿En serio? No sé si me quede bien Pero sí me gusta Es un vestidito entonces Tipo campanita Así que son los que me gustan a mí Como que caen Costó 5 mil pesos Y es para el 21 Lo que me gustó de esta primera vista Es que tiene esto que se ajusta Entonces si me queda muy abajo Puedo ajustarlo a mi tamaño Más arriba Este es el siguiente outfit Está como un poco rugado Porque... Estaba en la vuelta Pero este es Obviamente Hay que usarlo con calzones Que sean más claritos Está bonito Está bacán Me gusta Se puede ajustar esto Pero no puede usarlo Así que... No tiene nada más con él No tiene bolsillo No tiene nada No tiene bolsillo secreto como el otro No ¿Tiene bolsillo? ¿Tiene bolsillo? Listo La mejor falda de la vida No, tiene bolsillo secreto Me encanta el vestido con bolsillo secreto Tiene sus pinzitas Dicen que se vea como más uniforme Y la verdad El color es súper básico Como para casarlo con chaqueta Además que no es de invierno Pero la shunté a la... A la talla y todo La shunté Pero de 3, de 3, de 3, de 3 Estoy shuntando Así que sí... Me gusta Yo le doy un 7 ¿Un 7? ¿Por qué un 7? ¿Por qué? Porque... ¿Invierno? No, ya, sí Pero igual lo... No, pero no está lindo De hecho la viola es súper rica Yo le doy un 8 ¿Por qué un 7? Ah, es a un 8 Igual la viola Pero para el invierno no más Pero si no... Porque ya no está cool Económico Hermoso Y se puede usar en cualquier ocasión Como para ir a la playa A caminar con tu crush O para ir a una posición elegante Se puede usar con los accesorios Con tu mancunje También Así que creo que es para todas las ocasiones Si vas a hablar del perro La siguiente prenda Es esta bolirita Lusita No lo sé No sé cómo decir la ropa Porque yo sé que ustedes lo dicen De miles de formas Pero es esto Lo que sí me llamó la atención Es esto de arriba Que esto va a tener que entrar en mi cabeza Y ahora sí va atrás No sé si esto va por delante O va por detrás Creo que va por delante ¿Se lo pongo atrás? Y no adelante No es como otras veces que había duda No Aquí sí va atrás Tiene sus colgantes para lavarla Casi todos tienen sus colgantes para lavarla Me costó No tiene precio Pero también es para el 21 Pero creo que salía como... Esas salían como 2.500 o 5.000 O 5.000 5.000 parece así Esta y AM Así que creo que sí me va a quedar bien La tela es muy rica esta Me encanta esta tela Es como la blanquita ¡Oh! Me encanta! Dejame como que mirarme Uy sí está bonita 2 Y 3 Ya Pero... Está bien, está bien Está bien, está bien Como dice el Jason ¡Bonita! Son igual Bonita No, 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 pero oye Le falta tener un accesorio ¿Qué pasa? Pero no supe Ah, ya, ya, sí Ya va, da igual Se metió atrás Uh, está difícil Sí, pero solamente tengo que pasar la cabeza por ahí Pero vamos a ver Vamos a hacer una acrobacia Ya, 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 ya Ay tira, me gusta, me gusta... 11, ya no 10. Yo 10, me dieron 10. Me gusta el color, me gusta la tela. Pero si, la doy en 10, me gusta mucho la tela, me gusta como queda. Estas son mis favoritas, como las que tienen el hombro caído, me gustan mucho. Pero sabes que la diferencia en esta es que este como que te queda justo en el hombro, como que no se tenía ese temor de que todo el rato estés con el hombro caído. Sí, ¿verdad? Yo me miro para allá, pero sí, me gusta. ¿Qué tira es? M. Ah, soy M. ¿Subiste M? Sí. Muy bien, estamos estudiando. Hoy te sirve hasta como... Chica Yeye. 12, listo. Ella. La siguiente prenda es este body, que yo cuando lo vi dije... Pero no le podía decir nada a la producción. Está bonito. Está muy bonito. Está súper bien cuidadito. Aquí tiene sus brochecitos abajo. A mí me encantan los body. No sé, me siento... Me siento que te puede quedar chico. Soy chiquita. Estoy a M y es M. O sea, estoy a M y es... Estoy a M y cuesta 50 pesos chiles. Estoy a M y cuesta M. Cuesta M. Aquí está. Yo creo que sí me va a quedar. Porque esto queda abajo. Y esto queda aquí. Entonces esto acaba de quedar sobrado. No se ve eso en cámara, así que... No, pero aquí ha sobrado. Lo que me gusta es que tiene como la formita. O sea, que aunque no la tenga, la va a formar. Y es súper elasticado. No se ve. 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 Ya me viste. Ya. 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 En todo caso te lo había dicho. Cuando estábamos yendo... Cuando te lo tiré. Que era muy chico. No es chico. Solo que tengo que apoyar. ¿Estás segura? Sí, nene. ¿Y cómo te queda abajo? Bien. No sé si me queda bien. No sé si me puedo mover bien. Ya. No sé si me queda suelto. Ah, ¿te queda suelto? Sí. Si no es que me queda el cuerpo. Si no es que... Si en esta parte de acá te queda como... Bonito. Yo le doy un 10. Me gusta. Me encanta. ¿Sí? ¿Tanto? Mucho. Ya, yo le doy... A ver. Un 7. Un 7. Me gusta. Me gusta. Me gusta demasiado esto. Se ve regible. Un 7. Ya, un 8. Un 8. Oye, se ve bonito. Ahora que lo estoy mirando mejor. Ya míralo bien. Míralo. Pero analízalo. Pero míralo. Está hermoso. Como que está subiendo a 9. Pero para el próximo video, ¿ya? Lo que no me convence es esta parte de acá. Está demasiado, demasiado como descubierta. Me gustaría que estuviera un poquito más arriba, ¿cachai? Y se ve mejor. Te lo tiro por dentro. Pero veste eso. ¿Qué estás haciendo? Grande, un poquito para arriba. Me querís convencer. Sí, quedó el 10. Ahí. Ahí se ve como un poquito más suelto. Sí, porque que se vea tan tan apretado es... Ay, qué culpa tiene por decirlo. No, si no tiene nada que ver ella. ¿Qué nota? 8. Yo 10. Yo 10. Lo amolamos. Y hasta aquí la parte del día de hoy. Decidimos con la producción hacerlo en dos partes. Ya que hasta la hora ya llevamos 10 minutos o más de video así. Que va a ser muy largo y eso amerita más trabajo y también nos vamos a aburrir mucho. Espere la segunda parte ojalá esta semana antes del domingo. Porque la verdad se vienen cosas... Me van a ver en ropas que nunca en la vida me he puesto. Un bonus track. Sí. Es culpa de la tienda que nos acompañó en este video. Porque fue un regalito de parte de ellos así que... Pero ya saldrán. Así que nos vemos en el próximo video que va a ser dentro de esta semana o en la próxima semana. El próximo mes o el próximo año. No olviden que los amamos y los queremos y los adoramos hasta Saturno. Antes de que me vayan no se olviden de suscribirse y darle like para que puedan ver la segunda parte. Porque si no está sus piezas no van a acordarse de que hay una segunda parte. ¡Chau!